bien chicos tenemos al rey de las criptos que nos está dando tremenda entrada bitcoin hemos visto justamente lo habíamos mencionado en hace aproximadamente casi 4 o 5 días cuando se había hecho una entrada en esta zona y hoy justamente se confirma esa entrada en esta zona hemos visto que muchísimos activos están haciendo lo mismo hace unos cuantos días nos dieron una entrada la aguantamos y curiosamente ya sea entre hoy y ayer estuvieron haciendo mechas en la media móvil lo que nos confirmaba que el precio si si se quería ir para arriba y que para aquellas personas que todavía no estaban dentro podían apenas hacer su entrada con toda tranquilidad nos tenemos que el precio de bitcoin se ve espectacular para esta entrada nosotros teníamos que nuestros stop loss los teníamos en esta zona y la verdad yo había comentado justamente que no se tenía realmente un take profit para bitcoin porque los take profit se tenía uno muy grande en la zona de los 78 mil dólares ok y justamente para esta operación quien no haya estado no es necesario que ponga su stop loss acá incluso para los que ya ingresaron justamente a mercado sin ningún problema ese stop loss puede subir a la zona de los 58 mil 810 dólares pero si estuve analizando bastante el gráfico de bitcoin y vamos a hacer la estrategia de nuestro fibonacci desde la zona más álgida hasta la zona más baja vamos a poner ese fibonacci y vamos a tener estas extensiones fibonacci que son el 138 2 y el 161 8 y vamos a ver que aquí hay una zona importante para bitcoin que curiosamente cae en la zona de los 70 mil sabemos que la zona de los 70 mil es una zona que en el media que si principalmente en el media en los medios de comunicación se ha hablado bastante de esa zona de los 70 mil y la zona de los 100 mil no sabemos que son zonas bastante psicológicas donde seguramente puede que veamos bastante toma de ganancias en bitcoin o que le cueste pasar necesitamos ver en qué forma llega y cómo actúa bitcoin llegando a esa zona pero sabemos que aquí aproximadamente en estas zonas hay demasiadas órdenes de venta eso es bastante seguro y van a estar ahí como van a estar aquí va a haber muchísimas zonas de venta y para nuestras posiciones de trading pues claramente nosotros también vamos a tener nuestros trade profits en esa zona me encantaría estirar las posiciones hasta la zona de los 78 mil pero sabemos que el precio se puede tardar muchísimo tiempo así que eso se lo dejamos a esas inversiones a largo plazo que se han ido acumulando desde esta zona desde esta zona y desde esta zona seguimos y seguimos acumulando fuerte a bitcoin a largo plazo ok pues ya sabemos que a largo plazo no nos importa mucho que haga el precio pero en una operación de trading donde vamos apalancados aquí puede ser una gran zona para para tomar profits ok entonces repito las zonas aproximadas de take profit que serían los 70 mil 123 lo pueden dejar en 70 mil justo ok sabemos que es una zona los 70 mil bastante psicológica y estirarla quizás 72 mil 500 sería esa zona donde se podrían estirar si es que llegara a romper con mucha fuerza y llegar a esta zona bitcoin muy muy rápido ok se ve genial bitcoin sabemos que bitcoin al verse bastante fuerte se va a llevar a las altcoins consigo y muchísimas altcoins ya se están despertando seguramente vamos a tener un noviembre y un diciembre inclusive mente un enero bastante fuerte para el mundo cripto pero quizás vayamos a ver un febrero con correcciones muy fuertes como lo vimos a principios de este año parece que así es como nos vamos a llevar los siguientes años con esa sinergia invierno muy fuerte vamos a tener quizás un julio bastante interesante pero febrero no y quizás septiembre vayan a ser históricamente esos meses donde cripto vaya a corregir con con fuerza no de momento todo se ve genial bitcoin se ve espectacular tenemos un buen volumen pero vamos a ver nuestro adx ok tenemos ya nuestras operaciones de trading para bitcoin para aquellos que no pudieron entrar a lo mejor aquí que se lo perdieron y dirán bueno será buen momento ahora de entrar bueno este es un gran momento para entrar inclusive los que entramos aquí estamos subiendo esos stop loss para esas entradas a largo plazo acuérdense lo que veíamos no anunciamos que en esta zona era una gran zona para toma de ganancias porque la de x estaba muy arriba y a la de x ha estado abajo lo que quiere decir que lo que esperamos para nosotros volver a liberar un poco de esa inversión a largo plazo para volver a entrar cuando corrige el precio es que lo que queremos ver en este adx es lo siguiente que se empiece a dar la vuelta y otra vez nos haga otra montañita entonces vemos que estamos todavía muy tranquilos para ese movimiento alcista en bitcoin que ya veremos en qué precio se encuentre bitcoin cuando veamos nuestro adx quizás otra vez por los 50 puntos en qué nivel de precio estemos si estamos en los 70 mil si estamos en los 72 mil o por qué no llegando al primer gran objetivo que son los 78 mil 80 mil dólares si estamos por acá que lo pueda hacer en un jalón lo pueda hacer en dos semanas lo pueda hacer en tres semanas claramente necesitamos ver en estas zonas cómo va a estar la fuerza de ese adx que nos confirmaría que se puede venir una corrección ahí interesante para bitcoin ok entonces bitcoin fenomenal sabemos que si bitcoin se ve fuerte el resto del mercado está fuerte entonces no hay muchísimo que decir el rey está vivo está de vuelta desde esta pequeña corrección se ve se ve fantástico la verdad este hasta aquí el análisis recuerden que si tienen alguna cripto al coin toque en lo que sea que les gustaría que analice nada más déjenlo en la zona de los comentarios y nada más les mando un saludo